Hoy vamos a la información de madrugada porque dos hombres llegaron a esta madrugada justamente hasta una farmacia ubicada en un barrio de San Lorenzo. Se llevaron cerca de 500 mil guaraníes, pero como eso le pareció muy poco, aparentemente agarraron varios perfumes costosos. La tranquila tarde del lunes de los trabajadores de una farmacia ubicada sobre las calles Juan Leopardi y Casi Lomas Valentinas del barrio Barsequillo de San Lorenzo se vio interrumpida por dos hombres que llegaron al lugar y que por varios minutos hicieron pasar como clientes. En un momento dado, uno de los trabajadores le dijo a uno de los sujetos que el medicamento que le solicitó era dado solo bajo receta. Segundos después, sacó un arma y obligó al empleado a que fuera hasta la caja y les diera todo el dinero que había. El atraco duró pocos minutos y luego los delincuentes huyeron a pie del lugar e informaron desde la comisaría 15 central. Según la denuncia que se recibió en esta manifiesta que se sustrajo 500 mil guaraníes en efectivo y perfumes, algunos perfumes que contaba también la farmacia en ese momento. Afortunadamente, los trabajadores de la farmacia no resultaron heridos. Se prevé que durante la jornada de este martes, la policía pueda acceder a las imágenes de circuito cerrado del local para poder tener más elementos que ayuden a identificar a los asaltantes.